1.9 Por este gran puntaje final de 9.3 Altísimo puntaje para Luis Consimilio Altísimo puntaje, difícil de superar para Ricardo Montaner De todas formas hay que esperar, escuchar entonces la nota incógnita de Miriam Hernández para Ricardo Que es justamente la que vamos a ver a continuación Ricardo Montaner, Miriam Hernández te puso 1 7 Los pies